Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Y como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar al canal, siempre les invito a que se suscriban y de esa forma no se van a perder ninguno de los vídeos que haga en el futuro que, bueno, a partir de ahora van a estar como non-stop. Es decir, voy a producir un montón de vídeos con todas las cosas que me gustaría compartir con todo el resto de coleccionistas y de personas que aprecian pues este tipo de colecciones. Hoy vamos a estar haciendo el unboxing y la review en detalle de la muñeca Barbie Signature Tribute Collection a Laverne Cox. Es un día muy especial, es un lanzamiento muy muy especial porque es la primera vez que Mattel produce una muñeca que está realmente basada en una persona real, que en este caso es Laverne Cox, que es una mujer transgénero y han trabajado en colaboración con ella para elegir todos los detalles de esta muñeca y me parece que es un paso way to go, Mattel. O sea, súper bien, porque creo que cada vez más y más deberíamos ver este tipo de inclusión y de representación que no solamente pasa en la sociedad, sino que obviamente todo lo que pasa en la sociedad se debería ver reflejado en nuestro hobby de muñecas, ¿no? Y me parece que es pionero y algo increíblemente acertado que desde luego yo valoro mucho. La caja de exposición, como ven, es muy bonita. Tiene como ese fondo en el que podemos leer Laverne Cox y ver una fotografía de ella. Lo único de esta muñeca que pienso es que Laverne es increíblemente guapa. Es súper guapa. Y pienso que en la forma de muñeca no han llegado a alcanzar lo guapa que realmente es. Aunque, bueno, de nuevo han trabajado en colaboración con ella paso a paso. De hecho, los trajes que va a llevar los han elegido juntos y ella es la que decidió que quería que la muñeca llevara como dos outfits en uno. Es decir, este outfit se lo puede quitar y lleva como un mono, así muy al estilo J-Lo. Debajo para que la muñeca pueda siempre llevar como... O si la quieren tener como Laverne Cox, pues por lo menos dos outfits distintos. Aunque seguramente pueda llevar mucha ropa que también le quede perfecta. Y, bueno, le han dado un cuerpo de atlético o de super heroína que creo que le va genial porque ella es sin duda una super heroína. Y, bueno, me gusta muchísimo. Estoy... Llevo bastante tiempo con ella aquí y tratando de ver el momento adecuado para hacer el unboxing y ahora mismo estoy que me muero de ilusión. En la parte de detrás podemos ver, si ven, que aquí hay como una fotografía de ella y ella es preciosa, es super guapa. Y, bueno, aquí es una caja internacional y creo que es la primera vez que veo tantísimos idiomas en una de las cajas de Barbie Signature. Normalmente se ven 6, 7 o así, pero en esta ocasión tenemos un montón. Y, bueno, en español... ¿Dónde puede estar? En español... Aquí. La Verne Cox es actriz premiada, además de productora, escritora, activista y mujer trans negra. La Verne utiliza su influencia para ayudarnos a comprender que debemos dejar atrás las expectativas sociales para vivir de forma más auténtica. Y creo que esto debería estar en mayúsculas y debería estar en nuestras mentes también en mayúsculas como un moto, como un lema, porque me parece súper increíble y poderoso las palabras que han utilizado aquí para este pequeño background, para la Verne Cox. Y creo que es, de nuevo, es increíble y es súper apreciado, por lo menos por mí, creo que por muchísimos más coleccionistas, que no solamente haya este tipo de inclusión, sino este drive en el que podamos ir haciendo cada vez más, ya sea directamente en la sociedad, como a través del mundo de las muñecas y así, pues de la sociedad un mundo más inclusivo, más respetuoso y mucho mejor. Así que, bueno, pues ahora mismo la voy a sacar cuidadosamente de la caja y regreso a mostrándoles todos sus detalles. Y aquí tenemos a esta preciosísima muñeca en honor a, en tributo a la Verne Cox. Lo primero que percibimos es que tiene un certificado de autenticidad que realmente especifica que es una muñeca de la Verne Cox, de la colección Barbie Signature Black Label. Y después lo segundo es que viene con este stand, que es un stand básico, con la parte de la base en color como plateado, que creo que está, pues, bastante bien. Siempre nos hacen falta estas cosas, ¿no? Pero ahora, centrándonos en la muñeca, ¡wow! La muñeca es súper linda. Debo decir que lo primero que hice al terminar el unboxing es pasar mis dedos con un poco de agua mojada y le di un poco de forma a este especie de rulo que tenía como muy crusty, muy tieso. Y creo que la verdad es que ha quedado bastante mejor así y le complementa muchísimo. Y esta muñeca se ve súper bonita, en verdad. Tiene cosas que son muy, muy bonitas y no podía recomendarla más. De nuevo, por lo que ella significa, pero también porque es preciosa. Tiene este, bueno, como saben, tiene el cuerpo atlético de super heroína que creo que acentúa todavía más la parte fierce en ella. Y algo que me sorprendió mucho es que tiene como este color de uñas en un color como plateado, aperlado, que no esperaba que lo tuviera. Ahí está y ha añadido y se ve súper bien. Voy a conseguir dos muñecas de estas porque una de ellas va a ser un proyecto que estén con un ojo en ello porque creo que les va a sorprender mucho cuando lo vean. Realmente no soy yo muy de proyectos y así, pero voy a hacer este y voy a ver qué tal y obviamente lo compartiré con todos. Y para ello necesito otra muñeca de ella. Y bueno, va a ser muy especial, de verdad. Y bueno, pues aquí tenemos su cara que de nuevo creo que, bueno, ella se ve más guapa todavía en la vida real, pero me gustan mucho las dos tonalidades que han utilizado del cabello. Es muy como principios de los 2000s, es un poco Beyoncé también, estas mechas intercaladas de eso. De principios de los 2000s tiene el cabello peinado de este modo y es de muy buena calidad. La verdad es que se siente muy suavito y tiene como una consistencia y tiene bastante como de un modo muy realista. Estoy tratando de que se vean bonitos los rulos estos. Y después vino con estos pendientes que son como dos joyas en color cromado que se pueden quitar también como sin necesidad de cortarlos o así como en casi todas las Barbie Signature. Y después el vestido, pues son como tres piezas. La parte del bodys está como de polipiel, muy suave. Todo el vestido es de tulle, así como con una cita, con un tirante sobre un hombro que creo que también de por sí ya eso sería fantástico con una buena ropa interior de encaje o así. Creo que lo voy a probar en alguna Barbie Ari foto seguro porque creo que eso va a dar mucha versatilidad. Y creo que este bodys que también se separa por sí solo combinándolo con otras prendas, con falda, con pantalones. Puede quedar súper chulo. Y algo que me gusta mucho es que la tela de tulle no va todo alrededor, sino que hay como una apertura en este lateral que igual no me sale hacerlo tan tan bien. Pero como pueden ver, puede crear este momento en el cual se abra un poco la tela exterior y revele a parte de este mono que tiene debajo en el que están incorporados los zapatos y es como todo de una pieza y es como espectacular. Es muy Hollywood, es muy red carpet, muy de alfombra roja y me gusta muchísimo de nuevo. Creo que se puede colocar incluso mejor, pero esta es la idea un poco. Y ahora lo que voy a hacer es quitárselo para que puedan apreciar cómo se ve ella integra con solamente el mono de fantasía que lleva con todos estos brillos. Es que me gustan todas las piezas de esta muñeca realmente. Y bueno, pues lo que voy a hacer es quitárselo y enseguida estoy de vuelta. Y aquí tenemos a la preciosísima Laverne Cox llevando su segundo outfit o el outfit que llevaba por debajo que es un outfit muy de estrella de pop, muy de supermodelo, muy J.Lo y así. Y a mí personalmente me gusta mucho. Es un mono que está bastante pegado a su cuerpo y en el cual están incluidos los zapatos de tacón. Como pueden ver, la suela del zapato, que es de color plástico claro, está por la parte exterior, pero la forma del zapato está envuelta con este tipo de tela que además refleja la luz de una forma muy bonita. Parece que tuviera glitter, pero realmente no es glitter. Es como la... Tampoco son lentejuelas. Es como la... Es la tela en sí y según se refleje la luz, pues se pueden reflejar todos los colores del espectro. A mí me gusta mucho. Y bueno, realmente pienso que una vez estilizado su pelo un poquito mejor que como venía en la caja, ya Laverne Cox se ve muchísimo mejor. Está súper guapa. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo cómo han hecho esta muñeca y las piezas que han incorporado. Tenemos este vestido como de tulle. Es un tulle muy, muy fino, muy suave. Como pueden ver, es muy... Es muy suave y tiene una textura muy, muy fina que normalmente los tules que experimentábamos son bastante más rígidos. Pero este... Este tiene mucho vuelo y está muy bien. Y es un vestido en sí. O sea, es como un vestido de transparencia, ¿no? Que de por sí yo creo que ya podría ser un vestido muy chulo para llevar con una muy buena ropa interior de encaje o así y simplemente llevar esta tela de tulle. Creo que sería impresionante. Pero después tenía también como este corsé, este bodice que es como de piel, de polipiel. Es muy suave también. Es un tipo de tela muy, muy suave y tiene estas costuras que acentúan todavía más lo que es la cintura y, bueno, pues le añaden un toque un poco más conservador. Un poco... Obviamente que así, pero así me gustaría mucho. Creo que... Además, solo voy a probar alguna Barbie y le voy a hacer fotografías así un poco más arriesgadas. Y esta pieza también está muy bien. Y esta pieza se puede combinar con unos tejanos, unos vaqueros y con muchas otras cosas realmente. Y creo que esto podría ser como un holiday dress perfectamente también. Así que, bueno, pues esta es la Berne Cox. A mí me gusta muchísimo y estoy muy feliz de tenerla como parte de mi colección. Sobre todo por lo que ella representa y porque me lo va a recordar cada día y creo que es muy, muy, muy positivo el impacto que todo esto conlleva. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden darme un like, comenten, suscríbanse, compartan... Como siempre estaré encantado en responder a todos sus comentarios. Por ahora espero se cuiden y les veo muy pronto por aquí. Chao.